¡Hola chicos! Estamos haciendo un nuevo video de... ¡Sagustime! El día de hoy vamos a grabar Scarry Teacher Stone Age Y en estos juegos vamos a grabar unos juegos más Que esta vez le toca a tu ranchita, decirlos Chicos, vamos a hacerle una super hiper mega broma a la teacher con un dinosaurio Y chicos, vamos a estar grabando Free Fire y los ojos Y también Minecraft y un dinosaurio que se teletransporta con la teacher a la casa de Encantada ¿Si vieron chicos cómo se ha vuelto la teacher en este juego? ¡Malvada payasa! ¡Malvada payasa! Chicos, déjenos muchos comentarios, muchos likes para seguir grabando muchos videos Y que podamos llegar a los 100.000 suscriptores Y chicos, lo que sí en este... Creo que en este juego Tienen superpoderes ¿Por qué no vieron cómo se teletransportaron a la casa Encantada? ¡Sí! Vamos a hacerle esta super broma a la teacher Chicos, debemos agarrar estas plantas Que están ahí en el segundo piso ¿Si vieron dónde? Donde ya tiene plantadas todas sus matas Ahora tenemos que ir a buscar una cabeza de dinosaurio Ella tiene un esqueleto de dinosaurio ¡Ay! Está cerrada O sea, ¿qué animó a su dinosaurio? ¿Lo animinó? Tiene unos restos de dinosaurio, los huesos, el cráneo O sea, ¿qué mató a su dinosaurio? De pronto uno que se murió y ella guardó los esqueletos Tienen que... Los huesos tienen que comprar esto para desbloquear las puertas Chicos, cuando necesiten Por eso tienen que tener muchas monedas Porque si no, no van a lograr jugar nada No van a poder entrar a la casa Y quiten esto porque esto les quita mucha vida cuando lo pisan Y si lo... Y como nos pasó en uno de nuestros videos anteriores Me quedé congelado por pisar dos de ellas Sí, quedamos ahí congelados Mira, ahí nos está diciendo que si queremos por un anuncio Podemos comprar la cabeza de dinosaurio, el cráneo ¿Lo compramos? No, vamos a encontrarlo Pero mira que es que la teacher está aquí nos persigue Está acá abajo con nosotros Mira, lo encontramos Entonces está en el sótano, chicos Tienen que buscar el cráneo en el sótano Y amarrarlo con esta cuerda Pobre dinosaurio que mató la teacher, ¿verdad? Pues no lo mató Pero mira, ahí hay huesos de pescados, de dinosaurio Hay un montón de huesos acá Mira, de restos de dinosaurio Por eso los mató a todos Mira, hasta en la pared tiene esqueletos Te dije, los mató Porque es cavernícola Pero no es cavernícola Mira cómo bailó la teacher ¿Dolió tu cuerpo, mi mamá, Karen? Sí Chicos, así baila mi mamá en la casa Chicos, hay que bailar Hay que divertirnos Entonces vamos a la puerta principal Y tenemos que poner esto, chicos En la parte de afuera Para poderle hacer la broma a la teacher Uy, creo que él se golpeó Creo que estaba caminando Y en su... Mira, el gorila Creo que en su... Creo que... Creo yo, creo que Él estaba con sus pociones Y en la sala de pociones Sin disculpas Piso una poción Y atrajo al gorila Vieron ese gorila Cómo la apretó, chicos Entonces tenían que poner Esa calavera ahí De dinosaurio Con la cuerda Ahí en la entrada Y toma tu broma La teacher tiene una piscina ¿La vieron, chicos? Ay, mira La van a confundir Con un dinosaurio Oh No se puede quitar El cráneo Oh Dicho es mala Por mala Hemos ganado, chicos No olviden, ¿qué? Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que la teacher Siga perdiendo Y no se pierdan Ninguno de nuestros videos Déjenos muchos likes Muchos comentarios Para que más personas Vean nuestros videos Los amamos mucho Los queremos mucho Saludos desde España Muchos comentarios Nos han preguntado Si ya estamos juntos Ya estamos juntos Con Santi En España Saludos, chicos Adioski de Dioski Adioski de Dioski Pero de Dioski Bye, bye Bye, bye ¡Gracias!